Del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, Dios hace un merecedor al merecimiento en flecha. Los altos cielos que de vuestra platea diseñan, Dios hace un merecimiento en flecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.